Chicos, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, vamos a ver varios aspectos del partido de hoy, incluso vamos a ver una actuación del VAR bastante polémica y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y es que Gerard Pique ha sido reconocido con el Premio al Mérito Deportivo Catalán. El futbolista del Barça recibió este sábado de la Generalitat el Premio al Mérito Deportivo Catalán en un acto celebrado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Esta distinción reconoce el trabajo de deportistas y entidades deportivas que a través de su labor o gracias a sus éxitos contribuyen a la promoción del deporte en Cataluña. En este caso el galardón que entregó el secretario general del deporte, Gerard Figueras, recayó en Piqué por su compromiso con el deporte y su proyección internacional. Comentó lo siguiente jugador, en palabras textuales, empezamos a valorar las cosas cuando las perdemos o las dejamos de tener. Y yo me di cuenta de que era un privilegiado cuando cumplí mi sueño de volver al Barça después de haberme tenido que ir cuatro años fuera. Ahora valoremos lo que tenemos porque el hecho de ser catalanes nos hace ser unos privilegiados porque aquí lo tenemos todo. Antes de abandonar el escenario Piqué pidió un último esfuerzo estas navidades y comentó que sé que todo el mundo espera con muchas ganas para impedir que se vuelva a descontrolar la pandemia del COVID-19. Y comentó, nos caracterizamos por tener sentido común, utilicémoslo, cuidémonos los unos a los otros y seguro que en 2021 nos aportarán muchas cosas buenas. Además, el acto presidido por la consejera de la presidencia, Merit Sheibudo, también ha rendido homenaje a título póstumo a Josep Luz Vilaseca, vicepresidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y que fue el primer secretario general del deporte de Cataluña. Por tanto, chicos, este es el galardón que ha recibido Gerard Piqué. Vamos ahora a hablar, chicos, de otro de los centrales del Barcelona, del Ronald Araujo. Y es que ha hablado tras el partido contra el Valencia. La noticia más positiva del Barça este sábado en el partido contra el Valencia fue la gran actuación de Ronald Araujo, que sigue creciendo desde que regresó de su lesión muscular y le tocó relevar a Gerard Piqué. El uruguayo volvió a firmar un partidazo formando pareja de centrales con Óscar Mingueza e incluso marcó un golazo en el segundo tiempo que estuvo cerca de dar la victoria a los culés. Lamentablemente, el Valencia consiguió empatar después de un golazo de Maxi Gómez a centro de José Luis Gallá. Después del partido de Araujo atendió a los micrófonos de Movistar en la ya habitual entrevista a pie de campo y lamentó que el Barcelona acabase cediendo un empate que costó dos puntos y comentó Tengo un sabor amargo porque queríamos los tres puntos. Es una lástima que nos empataran. El central uruguayo lamentó que nuevamente los errores puntuales condenasen al equipo de Ronald Koeman y dijo Cometimos algunos errores antes que no se deben conceder, pero hay que trabajar y es una lástima porque tuvimos ocasiones y no entró la pelota. Si hubiésemos marcado algún gol más, hubiésemos estado más tranquilos. El equipo está bien, en buena dinámica y esperemos seguir ganando y sumando. Ronald Araujo también fue preguntado por la polémica acción del penalti favorable del Barcelona en el que un leve contacto de José Luis Gallá con Antoine Griezmann hizo que Hernández Hernández decretase penalti después de consultar las imágenes en el VAR. Comentó No lo vi muy bien, desde atrás me lo pareció, pero no lo vi claro. El árbitro sabrá, yo no lo vi. Por otro lado, se mostró feliz por haber anotado su primer gol en la Liga Santander y comentó Contento por ser mi primer gol con el Barça. Es muy lindo marcar y más en este club, pero con sabor amargo porque me gusta ganar. Queríamos sumar de tres. Tenemos que corregir los errores, pero hay que pensar en el martes y en ganarlo. Es el mejor gol que he marcado por lo que implica y se lo quiero dedicar a mi mujer y a mis padres. La lesión de Piqué y las dificultades económicas para traerle un relevo en el mercado de invierno obligaba al Barcelona a encontrar alguna solución de emergencia para tapar una ausencia tan importante. Araujo, que en el inicio de la presente temporada recibió ficha del primer equipo, se está consolidando en el eje de la defensa desde que se recuperó de su lesión muscular. Ante el Valencia estuvo imperial y por ahora es el único central indiscutible para Ronald Koeman. Por tanto, chicos, así está la situación con un Ronald Araujo que se está sentando en el primer equipo para sorpresa de muchos. Vamos ahora a hablar de lo que ha dicho Koeman también tras el partido en rueda de prensa. Hizo la valoración siguiente del partido. Ha sido un partido difícil. Remontamos, pero teníamos que estar más concentrados. Tuvimos ocasiones, pero no estuvimos concentrados en algunas acciones. Ellos defendieron bien. Hemos hecho el esfuerzo en la segunda parte de ganar, pero no hemos creado tanto como queríamos. Hemos hecho un partido irregular. Perdimos balones en zonas que eran peligrosas. He jugado con tres atrás para controlar mejor el partido. Sobre la incertidumbre que hay, dice, no creo que haya habido un problema de actitud. Ha habido irregularidad en el partido. Hemos perdido balones y el equipo ha tenido dudas. Sobre la dinámica del equipo, dijo, hubiéramos querido ganar todos los encuentros. El problema no es el empate de hoy. El problema es que perdimos 4 o 5 partidos y por eso es peor el empate. Luego habló de Ronald Araujo y dijo, es importante para un defensa marcar. Ha trabajado bien. Lástima que no ha sido el gol de los tres puntos. Sobre Leo Messi, dijo, sabemos que su trayectoria es algo impresionante. Es muy grande. Sobre De Jong, dijo, tuvo molestias en el entrenamiento de ayer y había un riesgo. Según me dijeron los médicos, si jugaba de inicio, le hemos dejado en el banquillo hasta el descanso. He cambiado cosas y le he sustituido por Busquets, pero no porque Busquets haya estado mal. Sobre la falta de consistencia que hay en el equipo, dice, la edad de los jugadores también influye. Y puede haber dudas. Los jóvenes tienen que madurar. Por tanto, chicos, esto es lo que ha dicho a grandes rasgos Ronald Koeman tras el partido. Vamos a ver ahora, chicos, la actuación del VAR y es que de nuevo ha perjudicado al FC Barcelona. Y es que se había adelantado el Valencia en la primera mitad en el Camp Nou con un gol de Diakaví. En un saque de esquina y los Chess ya se veían recuperando fuerzas en el vestuario con ese 0-1 a su favor. Pero en las postrimerías de la primera mitad, Griezmann, que había estado flojo en la marca del tanto visitante, provocó un penalti. Gaial empujó cuando iba a definir ante Jaume Domènech. En principio, Hernández Hernández mostró la roja directa al lateral del Valencia. Sin embargo, y entre muchas protestas del cuadro de Javi Gracia, el colegiado fue a revisar la acción del VAR. Mantuvo la pena máxima, pero cambió la roja por una amarilla. Messi lanzó, Jaume adivinó sus intenciones y rechazó la bola, pero esta no salió del área. Y tras un centro de Jordi Alba, el argentino remachó en el área chica el balón para firmar el 1-1. Con ese tanto, el 10 igualó a Pelé. El azulgrana con la elástica del Barça celebró ante el Valencia su gol número 643. Los mismos que logró el brasileño con la camiseta del Santos. Por tanto, chicos, hubiera cambiado mucho el partido si hubieran expulsado a Gaia en esa jugada del penalti. Vamos a hablar ahora, chicos, de la reacción de Pelé después de que Messi le haya igualado en el récord de 643 goles. Y es que el mismo día que Leo Messi alcanzó el récord de 643 goles tras marcarle, como decimos, al Valencia. Pelé ha reaccionado en sus redes sociales para felicitar al crack del Barça por alcanzarle como máximo goleador de la historia. En un mismo club, a través de sus redes sociales, Orrey ha expresado su admiración por Messi y le ha reconocido su brillante trayectoria de 17 temporadas en el Barcelona. Comentó Pelé, cuando tu corazón se desborda de amor, es difícil cambiar tu camino. Como tú, sé lo que es amar, llevar la misma camiseta todos los días. Como tú, sé que no hay nada mejor que el lugar en el que nos sentimos como en casa. Esto es lo que escribió Pelé. ¡Felicitaciones por tu récord histórico, Lionel! Pero sobre todo, enhorabuena por tu bonita trayectoria en el FC Barcelona. Historias como la nuestra, de amar al mismo club durante tanto tiempo, lamentablemente serán cada vez más raras en el fútbol. Te admiro mucho, Leo Messi. Ha añadido uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Y es que aquí podemos ver, chicos, la publicación de Pelé en Instagram con una foto de Messi abrazándose a Dembélé. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece la reacción de Pelé felicitando a Leo Messi por haberle igualado ese récord de 643 goles con el FC Barcelona? ¿Qué os parece la actuación del VAR en esa jugada en la que en principio había expulsado el árbitro a Gallá y se hubiera quedado ya en la primera parte con 10 jugadores en Valencia? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!